El Estado Miguel Márquez Márquez, en una fuerte declaración, señaló que León es un foco rojo dentro de Guanajuato, una entidad que sigue siendo segura. Eso dijo el gobernador. Imposible no ver en esto un sesgo partidista. Dijo el mandatario estatal que la seguridad es un tema de cada municipio, de corresponsabilidad, en el que cada nivel de gobierno debe hacer su tarea. Escuchemos las palabras de Miguel Márquez Márquez. Entonces, yo podría decirles que Guanajuato como Estado sigue siendo de Estados más seguros. Sin embargo, hay unos focos rojos en varios municipios que sí preocupan y tenemos que estar ahí trabajando de manera más cercana.